Sonetos a Luis de Góngora, por Francisco de Quevedo. Yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en Puyas, cual mozo de camino. Apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Cristus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo sólo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más, por vida mía, aunque a que esto de escriba se te pega, por tener de sallón la rebeldía. Otro contra el dicho. Tantos años y tantos todo el día, menos hombre, más Dios, góngora hermano. No altar, garito, sí, poco cristiano, mucho taur, no clérigo, sí arpía. Alzar, no a Dios, extraña, clerecía, misal apenas, naipe cotidiano. Sacar lengua y barato, viejo y vano, son sus misas, no templo y sacristía. Los que huelen tu musa y tus emplastos, cuando en canas y arrugas te amortajas, tal epitafio dan a tu locura. Yace aquí el capellán del rey de bastos, que en Córdoba nació, murió en barajas y en las pintas le dieron sepultura. Al mismo don Luis. ¿Socio otra vez? Tú, que desbudelas del toraz eternoso inanidades y en parangón de tus sideridades equilibras tus puyas paralelas. Por átropos te abjuro que te duelas de tus vertiginosas navidades que se gratulan neotericidades y craticulan sentas bisabuelas, merlincocaizándonos fatiscas, vorágines, triclineos, promptuarios, trámites, vacilantes y cáreas. De lo ambágico y póntico troquiscas, fuliginosos vórtices y varios, y atento a que unificas, labrusqueas. Otro soneto al mismo góngora Ten vergüenza, púrpúrate, don Luis, pues eres poco verme y mucho pus, cede por el costado que eres tus, cito, no incienso, no lo hagamos, lis. Construye, jerigón, zaparáis, que circuncirca es del polomus, vete a dudar, cabruno de Emaús, pues te desprecia el palo y el mentis. Tu nariz se ha juntado con el os, y ya tu lengua pañizuelo es, sonaba a lira, suena a moco y tos. Peor es tu cabeza que mis pies, yo polo no lo niego por los dos, tu puto no lo niegues por los tres.